La legislación vamos a arrancar nunca en el tema de que el voto del desempatador, la verdad es valida, es verdad. Sí, pero no, no, a ver, a ver, claro, no hay ningún problema. Me pareció que fue el que era que tenía en la noche un proyecto, un poco bacana, pero se veía en todo, hasta la prensa se veía, porque tranquilamente lo podrían haber presentado antes que vinieran, y por ahí lo leíamos antes que todo se fuera. Ese, a ver, ese es el concepto de él, que después se haya probado y hay otro arreglado, no estoy en el pueblo. Pero creo que la verdad es que yo no estuve entregado de medianoche. Por eso, yo cuando me senté acá, al momento en que se fue toda la gente, incluida la prensa, yo nunca lo chulo a poco, no lo hago después, no sé. Entonces, en mi expresión, respeto tu crítica, respeto tu crítica, pero es mi apreciación y porque tengo los derechos de uno a hacerlo. Pero para mí, cuando llegamos acá nosotros, lo hubiéramos tenido como normalmente tenemos los proyectos, quizás no hubiera confinado, porque además, no lo dije solamente yo, sino en el escrito que hizo el partido, lo quiero aclarar para que quede claro. Pero dice el escrito que es que se hizo el partido. Tal y así, pero al primer año, vengo acá y cuento como estaba el partido de los dos créditos, y dijimos, bueno, vos dijiste, lamentablemente no, y Gabriela y Gabriela y Gabriela y Gabriela y Gabriela, y dijeron que no estaba en el pueblo, porque no era para pagar, yo era para pagar su familia de mediano, lo aceptamos, pero no fue entregar el medianoche. Yo creo que fue entregar el medianoche, porque si no hubiera sido así, lo que tenía que haber presentado cuando se inició la verdad. Yo no lo vi. Y lamentablemente no era la primera vez que lo di, y ya nos pasó otra vez con otros proyectos. Recuerdo cuando fue, cuando nos presentaron el tema de convenio para la administración de la planta de basura, pasó exactamente. No, 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 no. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo digo, yo lo digo ahora y quedé asentado. Yo lo entregar el medianoche y no fui. Lamentablemente,